Muy buenos días, gente bonita. Hoy es lunes, así es, lunes de Ritmo Latinos con el maestro Eric Bernal. Y así es, hoy vamos a activarnos después de un fin de semana intenso y desgastado. Muy bien, hoy les traigo, como están escuchando, el embrujo, algo de cumbia para todos los cumbiancheros para la fiesta y las moda de los 15 años. Muy bien, como siempre vamos a empezar con la pierna derecha, ya saben, vamos a hacer un paso muy básico que se llama enchufla, mucha gente lo conoce. Y nada más es atrás, 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 atrás. Vamos a hacer tres tiempos, enchufla siete y hago uno, dos, tres y un pequeño paso swing. Y vuelvo a empezar, uno, dos, swing, a un, dos, tres. El segundo paso muy fácil, nos vamos el doble y hago uno, es dos, es tres, es cuatro. Ahora vamos a unir el primero con el segundo. Empiezo con el enchufla y hago uno, dos, tres, swing. Un, dos, tres y uno, es dos, es tres, es swing. Un, dos, doble y hago uno, dos, tres, es cuatro. El tercer paso, facilísimo, eso es para que las esposas se los practiquen y el marido, se llama toqueteate. Nada más es de lado, de lado, mabecito, te acaricias, toqueteate, acaricia la bota. ¿Ok? Y vamos a juntar los tres pasos. Empezamos otra vez con enchufla. Uno, dos, swing, hago. Un, dos, tres, hago. Uno, dos, swing. Un, dos, tres. Y es uno, al doble, es dos, es tres. Tres, toqueteate y uno, es dos, es tres, es cuatro. Muy sencillo para que lo practiques en casita y lo bailes al marido, ¿ok? Pues vamos a meterle, esto es el embrujo de Américo y vamos a darle. Empezamos. Un pequeño mambito, siempre con derecha, ¿ok? Y es uno. Eso es. Paso, suavecito. Y uno. Recuerden que siempre son ocho o cuatro tiempos, ¿ok? En cinco. Y empezamos con el enchufla. En siete. Métele, suave. Un, dos, swing. Y un, dos, tres, hago. Uno, eso es. Dos. Y me quedo. Métele, va, es uno. Va, métele hombro. Y son, uno. Uno, dos, tres. Marca un básico hacia adelante. Uno. Dos. Tres. Y gíralo. Marca. Uno. Y empiezo. Va. Eso es. Y pum. Siempre con derecho, ¿ok? Gíralo. A. Un. Siete. Toqueteate. A. Uno. Eso es. Dos. Tres. Suavecito. Cuatro. Cinco. Eso es. Seis. Siete. Sigo. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Siete. Vamos al doble. Y. Un. Dos. Eso es. Tres. Cuatro. Siete. Y me quedo de uno. Uno. Dos. Y es tres. Otra vez. Métele. Un. Dos. Eso es. Tres. Cuatro. Cinco. Y me quedo. Un. Dos. Tres. Eso es. Cuatro. Cuatro. Siete. Hago remate. Un. Eso es. Un. Un. Un poquito a poco lo vas metiendo el feeling. Vamos. Y. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Siete. Empiezo. Vamos. Crúzalo. A. Un. Un. Va. Eso es. A. Un. Uno más. Y. Tum. Venga. Y. Cinco. Y vamos a empezar con el enchufla. Métele. Un. Un. Dos. Y swing. Pa, pa, pa. En. Un. Dos. Hago swing. Métele. Y. Pa. Zoom. Y. Tum. Puro dance swing. Ya saben. Uno. Dos. Tres. Empiezo. Un. Dos. Una vez que lo sabemos, empezamos a soltar. Son. Y. Pa. Dos. Eso es. Tu. Vámonos. Cinco. Gíralo. A. Eso es. Va para el camarógrafo. Coquetealo. A. Dos. Tres. Eso es. Ra. Eso. No va a faltar el coqueteo al hombro. Vamos. Siete. ¿Qué sigue? Doble. Y. Un. Dos. Tres. Cuatro. Siete. Y me quedo. Un. Dos. Eso es. Tres. Cuatro. Vamos. Pequeño remate al pecho. En. Siete. A. Un. Eso es. A. Venga. Siete. Y me quedo. Eso. Muy fácil. Vamos. Siete. Esto nada más es para calentar. Un paso básico. A. Un. Dos. Véngale. Wow, 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 wow. Cinco. Seis. Arriba. Cumbia. Enchufla. A. Eso es. Cinco. Seis. Gíralo. Eso es. Venga. Muy bien. Suavecito. Esto es nada más fue para que el cuerpo empiece a calentarse. No haya nada de dolores entre las rodillas. Recuerden que esto es completamente sano porque estamos sellando al cuerpo. Estamos sellando al cuerpo a activar todos nuestros músculos. Muy bien. Vamos con la segunda canción. Es un poquito más intenso. ¿Ok? Siempre vamos a empezar con la pierna derecha. Esta vez es un poquito más de juego de pies. Vamos a hacer adelante. Giro. Bra. Pa. ¿Ok? Adelante. Atrás. Giro. A. Arriba. Siempre con derecha. Cambio. Cambio. Adelante. Gíralo. Arriba. Un. Dos. Tres. Cuatro. Adelante. Atrás. Arriba. Giro. Pa. 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 ¿Ok? El segundo paso es muy fácil. Es como si fuera una macarena. Derecha. Izquierda. Pintura. Cruzo. Uno. Arriba. Uno. Es dos. Es tres. Es cuatro. ¿Ok? Lo vuelvo a repetir. Muy fácil. Derecha. Izquierda. Cruzo. Cruzo. Cintura. Arriba. ¿Ok? Vamos. Siete. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. En siete. Ocho. Uno. Es dos. Es tres. Es cuatro. Juntamos los dos. Empezamos con adelante. Atrás. Giro. Arriba. Uno. Es dos. Es tres. Uno más. Uno. Dos. Es tres. Es cuatro. Cinco. En seis. En siete. Segunda parte. Uno. Dos. Es tres. Es cuatro. En cinco. En seis. En siete. Es ocho. Y ya por último el tercero porque el cuarto es súper mega sencillo. Nada más vamos a hacer un paso que se llama uno, uno, doble. Derecha. Izquierda. Me quedo doble, doble, izquierda, derecha, doble, doble. Ok. Vamos a juntar los tres rapidito y es adelante, atrás, giro, arriba. Uno. Dos. Segundo paso. Hago. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Arriba, arriba, arriba. Tercer paso. Uno. Doble. Me quedo. Me quedo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ok. Muy fácil. Vamos a empezar. Esta es la última canción, ya saben. Vamos a bailarle demasiado. Y vamos. Venga. Y eso dice. Vamos. Marcamos. A. A. Eso es. Empezamos despacito para empezar a agarrar el paso. Siete. Adelante atrás, suave. Y. Uno. Dos. Tres. Cuatro. A. A. Cinco. A. Un. Lo giro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. En seis. En siete. Empiezo. Y. Uno. Arriba. Lo giro. Atrás. A. Uno. Es dos. Es tres. Empiezo. Y. Uno. Arriba. Bajo. Arriba. Uno. Dos. Muy fácil. Tres. Cuatro. Métele. Uno. Arriba. Lo giro. Y. Uno. Dos. Tres. Otra vez. Y. Uno. Arriba. Prato. Prato. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Segundo paso. Uno. Dos. Y. Tres. Arriba. Uno. Dos. Tres. Otra vez. Y. Uno. Dos. Tres. Arriba. Uno. Dos. Tres. Otra vez. Y. Uno. Dos. Y. Tres. Cuatro. Y. Es dos. Es tres. Una más. Uno. Suavecito. Hago. Uno. Es dos. Uno. Dos. Uno. Uno. Doble. A. Me quedo. U. Eso es. Estiro. Ahora voy rápido. Y. U. Quedo. 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 Nos vamos a la derecha un doble. Y. U. Izquierda. Derecha. Una más. Adelante. Derecha. Y. U. Dos. Tres. Cuatro. Ocho. Tiempo. Cinco. Siete. Empiezo. Y. U. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Adelante. Derecha. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y esta es toda la rutina. Y empiezo todo. U. Arriba. Giro. Rodilla. Uno. Tres. Otra vez. Uno. Arriba. Lo giro. Rodilla. Otra vez. Va. Y. U. Arriba. Suave. U. Arriba. U. Dos. Una vez más. Y. Un. Dos. Arriba. Cinco. Segundo paso. Vamos. Hago. Cruzo. Cintura. Cintura. Arriba. Eso es. Otra vez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y. Uno. Quedan dos. Y. Va. Va. Y. Siete. Va. Uno. Uno más. Y. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y. Uno. Uno. Doble. Y. A. Quedo. U. U. Doble. A. Cinco. Eso es. Seis. Siete. Ocho. Eso es. Muy bien. Y esto fue Ritmo Latino Sbernal. Ya saben dónde ubicarnos. Estamos en Solidaridad Urbana. Al lado de una conocida pizzería. Estamos entrando a 50 metros. Número de información es 981-177-0565 o por medio de las redes sociales Facebook. Me pueden encontrar como Eric Antonio Bernal Heredia. Ok. Eric Conce. Nos vemos en la próxima semana y siempre a bailar. Sonríe. Nos vemos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!